¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Lo vine a dejar Firma acá y de lo que hay Tome ahí con el dedito Gracias Con eso tengo Oye cabro ¿Qué cosa? Aprovecho esta cuestión Esta abuela va a hacer una cazuela Con eso lo escadeche Papas fritas Sopaipa Buena idea Voy a cocinar algo No 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 cartero tengo una idea vamos a usar las pinturas del caballero para el techo y vamos a hacer un feinatidoscopio ¿feinatidoscopio? ¿que es eso? en la mazmorra te lo explico, vamos bueno Frankie para hacer nuestro método vamos a necesitar una tijera un espinar un plato de papel scotch pinturas un pincel y un mezclador de colores corta el plato corta el plato en todas las orillas y ya no solo en la parte plana bueno solo no me voy a concentrar en la parte de pintar elige los colores que quiera Frankie trata que se vea algo mágico mágico así, creario o sea, colores como rojo rosado rojo, rojo 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 Repitando, abrí como ir avanzando la espiral, dice que nuestro aparato, el peninatoscopio, que cumple esta función de darle una sensación de movimiento. Hay que ver con estos colores. Gracias por ver el video. Ahora, mezclando colores, voy a hacer un violeta. Amarillo pato. 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué haces Frankie? ¡Me voy a ganar tu Star Wars Galaxi! ¡Vamos! ¡Frankie! ¡Vamos! ¡La pintura ya secó! ¡Ya! ¡Vamos! Bueno Frankie, ya secó la pintura así que vamos a hacer nuestro peinatoscopio para ver si damos el spinner, sacarle uno de los lados donde está la barrita buscarlo reverso y pegarlo con el scotch ¡Qué simple Frankie! y dice Y bueno Frankie, nuestro peinatoscopio está listo ¿Conde? ¿Y quién fue que inventó el peinatoscopio? Buena pregunta Frankie Joseph Plato era un físico estudió como el ojo captaba la luz y el movimiento incluso un día miró el sol y terminó ciego por varios días todo esto todo esto llega a la conclusión que el ojo capta 10 imágenes por segundo al concatenar estas imágenes se entiende por movimiento su teoría le permitió crear el peinatoscopio un juguete permite dar la sensación de movimiento por desgracia, Plato murió muy ciego como producto a todos estos experimentos que hizo con la luz y el sol Bueno Frankie, quedó muy bonito ahora eh, mira, mira como gira eh, quedó genial la danza del sable de Aram Kachaturian la danza del sable de Aram Kachaturian Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ja ja! ¡Resultó! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿No se da cuenta la Brujita Chamila? ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hola Brujita! ¡Te dejé la poción lista! ¡Ay qué bueno! ¡Arimí con juro de belleza! ¡Oh sí! ¡Me siento más fea! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ajá ja ja! ¡Lillaste aceite! ¡Estás enojó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lillaste aceite! ¡Ja ja ja! ¡Estoy furiosa! ¡Conde malo! ¡Conde malo! ¿Donde estamos conde? Frankie, cabrasé. ¿Estoy flotando? Yo tambien... Veo unos planetas... Yo veo cometas... Estrellas... ¡Estamos en el espacio! ¡Noooo! Tengo hambre, ¿cómo comeremos en espacio? ¡También tengo hambre! ¡Ya muchachos! ¡El tío asente! 3 pesquitos, empaná 3 pesquitos, empaná